... Bueno, Poto, este saludo hoy conocés bien, como es el costanero, hoy por hoy con Castor, en este caso, bueno, probando, ¿cómo viene el aprendizaje, digamos? Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que contento, ya que nosotros no habíamos tenido tiempo de poder probar antes de cada carrera, habíamos venido a probar antes de acá, pero lamentablemente teníamos varios problemas con los motores y no podíamos girar y, bueno, por suerte, el otro día vinimos, se nos cortó el eje del carburador, así que hoy volvimos a venir y, por suerte, las cosas están andando bien, en Gastón veo que está bajando vuelta a vuelta los tiempos, muy parejito, y, bueno, está aprendiendo porque, por supuesto, es nuevo en esto y tiene mucho por aprender todavía. ¿En tu caso ya de etapa cerrado o habrá alguna carrera más adelante? No, no, yo ya me retiré, ya lo había dicho, ya mi carrera automovilística terminó, así que sigo trabajando con los autos y, bueno, el auto mío, no sé si es de la primera carrera, pero lo va a correr Gastón en el regional también, así que no sé, ya te digo, no sé si va a la primera, pero el auto mío lo va a correr él, así que ahora vamos a ver si la semana que viene o la otra semana podemos venir a probar acá. Y después, bueno, seguimos con los autos de Ávalo, los de Ávalo, Leonardo Espiga, mi acompañante Gustavo Tobilla, que también siguen, y también se le está haciendo el motor a mi hermano, le hizo el motor a Marcelo Richard, así que estamos preparando todo para el regional. Fue mucho temporada de automovilismo, ¿no? Los campeonatos del regional, antes, bueno, ahora el último, también aquel del Zonal, bueno, muchos años en la actividad. Sí, la verdad que fueron muchos años, fueron 26 años, que bueno, qué sé yo, ya está, no tengo, creo que ya está todo hecho, no tengo demasiado lo que, dentro de mis posibilidades lo que pude hacer, y muy conforme por todo lo hecho, yo arranqué de muy grande y sin haber ni siquiera girado, ni siquiera haber girado en autos de calle rápido, ¿no? Así que empecé de muy grande y me costó, pero por suerte, no fue mucho lo que aprendí, pero bueno, demasiado, estoy conforme, tres campeonatos, cuatro subcampeonatos, y bueno, muy conforme, más que nada, por los amigos que he cosechado todo esto, y le agradezco el automovilismo por haber cosechado tantos amigos, ¿no? ¿Qué arrancaste, Poto? ¿Cómo fueron los inicios? No, arranqué a fines del 82 en el Tc Zonal, sí, debuté en Gile, con un auto que me prestó Claudio de Noya, y bueno, sin experiencia, porque ni siquiera había subido, me fui y me subí directamente en Gile, pero terminamos el día antes, la primera carrera fue medio triste, porque en la final me bajaron la bandera, me acuerdo que terminé sexto, y me bajaron la bandera y se recortó un avión, no quedó nada, así que pensábamos que ahí se terminaba todo, pero bueno, yo siempre fui un luchador en esto, un tipo que me las rebusqué por todos lados, y bueno, conseguí el apoyo de gente, y pude seguir gracias a eso. Poto, muchas gracias por la atención de siempre. No, no, gracias a ustedes, un abrazo, un saludo a toda la gente de Recife, a todos los conocidos, los amigos, y bueno, vamos a seguir dando vuelta con Gastón.